¿Firma bien? Venga acá, venga acá. Pero aguanta, pero si no le pongas la cara. Tres delincuentes fuertemente armados fueron detenidos el pasado fin de semana en el caserío de Tomobal, en el distrito de Virú. Según la policía, se trataría de una banda de extorsionadores, quienes tenían atemorizados a los pobladores de dicho sector y caseríos aledaños. Espera, espera, espera. Espera, espera. Vale, moca. Ya está lista para el repotiria. Entre los detenidos se encontró a un menor de edad de 17 años. Los otros dos delincuentes fueron identificados como Orlando Quispe Vásquez, alias Chocho, de 19 años, y Roger Wilfredo Arroyo Villanueva, alias Chato, de 39 años. Está con la Glock. Según la policía, ellos pertenecerían a la banda del Chato Carlos, quienes operarían por esta zona. Al momento de la captura, se les encontró tres armas de fuego, todos con la serie limada. De igual manera, se informó que su detención se produjo en el preciso instante en que se disponía a extorsionar a un empresario de la construcción. Ya, ya.